Pasajeros entrevistados por RNN en el recién inaugurado Corredor de la Núñez de Cáceres afirman que la disponibilidad de estos autobuses les ofrece un servicio más eficiente. Otros consideran que la iniciativa carece de planificación, ya que han sido eliminadas otras rutas que complementaban el nuevo corredor. Ok, se ve bien, lo único que han hecho hasta ahora es un disparate, porque el corredor que bajaba por la Correia Sidron, la Italia, ya no baja por ahí, ya el personal que viene tiene que caminar a pie y coger un carrito hasta esta parada. Yo creo que si el gobierno empieza a trabajar así, creemos que va a organizar el transporte en el país. Porque tú sabes que el transporte en el país es un caos. La iniciativa generó tensiones entre varios de los empresarios del transporte, que incluso amenazaron tomar las armas si el gobierno decide implementar corredores en otras rutas. Cada chofer y cada propietario de este país va a tener un fusil. El nuevo corredor del transporte de la avenida Núñez de Cáceres conectará la ciudad de norte a sur, cubriendo la John F. Kennedy, 27 de febrero, Rómulo Betancur, Sarasota y la Independencia. Jesús Camilo R. N. N.